Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación en compañía del Dr. Jorge Ayala, Director Médico de la Institución, que nos va a hablar sobre recepción de equipos aquí en el Hospital Regional. Vamos a escuchar las palabras. Con equipamiento para soporte justamente que viene a renovar los equipos existentes en dicho lugar. ¿De qué específicamente se tratan estos equipos, doctor? ¿Para qué funcionan? Bueno, son equipamientos que vienen a fortalecer el área de EUSIN, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Y son dos unidades que son utilizadas allí para darle soporte vital a estos pacientes y darle toda la complejidad que necesita una vez que un paciente está ingresado en esa unidad. Bueno, equipos de alta tecnología aparentemente con un avalúo muy importante, doctor. Sí, así mismo es un monto multimillonario porque es un equipo desde luego nuevo, sofisticado, con la tecnología actualizada y que justamente nos permite hacer la renovación de los equipos que están en uso en dicho lugar 24-7 y que necesita sí o sí de dicha renovación. ¿Quién realizó el envío de este equipo? ¿Cómo se gestionó? Bueno, a través de la CONACSAR justamente que tiene también su área de contrapartida social y que justamente a través de eso el Hospital Regional fue favorecido en esta oportunidad. Ojalá que eso también se pueda mantener, que logramos una mayor cooperación en ese sentido y que tengamos montos superiores y de forma constante también para poder hacer frente a muchas necesidades que son necesarias aquí en el hospital. Desde luego, renovación de equipos que debido a su uso continuo tienen su desgaste permanente y que necesitan ser renovados. Bueno, llega tiempo importante porque también bien hablábamos días anteriores que están con una ocupación en terapia muy importante que tiene que ver con neonatal y adultos también en este caso. Todas las unidades que tenemos, las 33 aquí actualmente, están siendo ocupadas. Son camas calientes en el sentido de que casi nunca están desocupadas, ¿verdad? Ni bien se tiene un alta por distintos motivos. Nuevamente, la necesidad ya está esperando allí para poder nuevamente ser ocupada esa cama y entonces el desgaste, reitero, es 24-7 y por lo tanto tienen desperfectos eventualmente, dejan de entrar en funcionamiento y necesitamos equipos que puedan estar justamente de respaldo, de backup para hacer frente a estos mantenimientos necesarios y continuos y periódicos y, bueno, y no por eso dejar o disminuir la capacidad de cama dentro del hospital. Eso es lo que nos permite justamente tener estas unidades también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Las palabras del doctor Jorge Ayala, director médico del Hospital Regional de Encarnación. Gracias.